Marta Figueroa en el programa de Con Permiso despotricó contra Vanessa Claudio. Ya ves que Vanessa Claudio recientemente se agregó al cuadro de conductores de Suelda a la Sopa, ¿no? Sí. Es una de las conductoras que le fue mal al principio con esta, la venenosa, ¿no? Ah, la venenosa. Con la venenosa y que, bueno, la venenosa luego salió en el escándalo y cuando se estaba buscando a la conductora, Marta Figueroa estaba en la terna. Yo te voy a contar una cosa que muy pocos saben. Marta Figueroa originalmente iba a ser la flaca también. ¿Con el gordo? Con el gordo. Ah, mira. Ajá, con el gordo y la flaca, ella iba a ser la flaca, no Lilia Estefan. Pero, pero, a ver, a ver, un momento. En esos tiempos Marta Figueroa estaba enventaneando, ¿no? No. Cuando se salió de ventaneando. Y había adelgazado. Pues, adelgazó después de que salió de ventaneando. No sé qué tan rápido, pero según yo, recuerdo que sí bajó rápido de peso. Entonces, cuando empezó el gordo y la flaca, Marta Figueroa estaba flaca. Ajá, y se llevaba muy bien con el gordo de Molina. El gordo de Molina y Marta son amigos desde hace muchos años. Entonces, ellos iban a ser los conductores. Finalmente, eligen a la flaca flaca, a alguien que ya estaba dentro de Univision. Lilia Estefan. Ajá, porque ella ya venía de Sábado Gigante. Y ahí le quitan su lugar. Pues, algo similar pasó, pero ahora en Suelta la Sopa. Porque dice Marta Figueroa, esas son palabras de Marta Figueroa, que al estar contemplada para Suelta la Sopa, pues le ganó Vanessa Claudio porque enseñó la chichis. Así dijo. Estoy, textualmente, estoy poniendo aquí las palabras de la señora Marta Figueroa. Ok. Ok. De que por la chichis se quedó la otra conductora. Eso fue lo que dijo. Lo cual me parece muy despectivo. Punto número uno. Muy ardido. Punto número dos. ¿No? O sea. Pero, ¿cuál ardido? Pues, si ahora la tenemos con Origel. ¿A quién? A Marta. Pues, si ahí sigue. Si no, si no, si se hubiera ido a Suelta la Sopa, no tendríamos eso. Es que según decían ahí, mira, es que todo empezó porque dijo, ay, este, me quiero ir a vivir a Miami. Decía Marta Figueroa. Me encantaría irme a vivir a Miami. Y ahí empezó a surgir el tema. O sea, sí es tardida. Quiere ganar en dólares y se quiere ir a Miami. La próxima vez que quieras entrar a un programa de espectáculos, finge un secuestro. ¿Eh? Tienes la entrada garantizada. Por lo de Lynn Mujica, dices. Pues, ya es que fingió que la habían secuestrado y ahorita dónde están. Pues, sí. Ahora, realmente el lugar sí creo que por experiencia le tocaba más a Marta. Pues, por estar tantos años picando piedra en el medio, ¿no? A mí cuando dijeron que Vanessa era la conductora, yo dije, ¿como por? O sea, ¿como por? Porque yo me la imaginaba en otro tipo de formatos, en el matutín o algún otro lado. Y no tanto que estuviera tan empapada de espectáculos. Pero, pues, es mi opinión. Ahora, si me hubiera dicho Marta Figueroa entra suelta a la sopa, tiene absolutamente coherencia y en mi cabeza lo hubiera captado súper bien. Así que, bueno, pues Marta Figueroa, púngale contra Vanessa Claudia.